los puños son parte ya de las skins de free fire algunas con diseños sencillos pero que con el paso del tiempo garena fue puliendo estos mismos al día de hoy ya son complementos que salen en algún evento importante siempre vienen de la mano en algún evento de torre de tokens como premio secundario o en su caso premio principal cabe aclarar que no son tan necesarios ya que sólo son meramente estéticos quédate en este vídeo vamos a ver cuáles son los mejores puños que han salido en free fire los puños dagas llegó con la colaboración de assassin script en una torre de tokens como premio secundario su diseño es simple como su nombre lo dice sólo son unas dagas que están sujetas en ambos brazos lo único resaltante es su peculiar sonido las dagas un arma particular que ocupa al personaje principal de assassin script unas dagas que fueron hechas para la lucha cuerpo a cuerpo estos puños llegaron el 4 de marzo del año 2022 este puesto se lo lleva a los puños de hielo llegando el 14 de diciembre del año 2020 fue de los primeros puños en llegar al juego aunque no son unos puños muy llamativos poseen un color azul con unas pequeñas ondas que salen de ellas a partir de aquí garena empezó a pulir los puños posteriores los puños mágicos llegaron el 17 de noviembre del año 2023 a pesar de que son unos puños no tan viejos el diseño es algo simple llegó en conjunto con la skin masculina unicornio de ellas sobresalen unas pequeñas llamas rosadas de poder haciendo la característica explosión a lanzar un golpe los puños flameantes llegaron a free fire el 20 de agosto del año 2020 fue el primer puño de fuego pero a pesar de eso tenía un diseño bastante bueno a partir de aquí fue algo que revolucionó el juego además de que hubo mucha publicidad con efectos de estos puños al momento de golpear saca una ligera llamarada la cual arroja pequeñas brasas de juego este puesto se lo lleva los puños KO llegaron el 23 de abril del año 2021 unos puños con un efecto bastante bueno en color morado prácticamente están envueltos en un aura que al momento de lanzar los golpes los puños se hacen grandes pueden notar que lanzan pequeños relámpagos en el mismo color bastante combinable con skins azules o moradas este puesto se lo lleva unos puños que fueron una verdadera sensación en su momento ya que llegaron el 9 de enero del año 2021 con la colaboración de one putschman estos puños hacen un efecto característico del anime los puños se hacen grandes al momento de golpear haciendo ver los guantes naranjas del personaje de saitama que es el personaje principal de este anime de igual manera sobresale ese fuego característico que lo envuelve este puesto se lo lleva los puños de poder tienen un diseño diferente por lo cual se encuentran arriba de los otros puestos llegó el 11 de agosto del año 2022 estos puños están sobrepuestos por arriba de las manos al momento de que lanzan los puños genera una explosión de colores combinable con skin de colores amarillos verdes y blancas los puños viento desgarrador llegaron el 5 de julio con un diseño bastante novedoso unas cabezas de dragones que envuelven a las manos al momento de lanzar los golpes estos se hacen más grandes y luego desaparecen haciendo un efecto bastante bueno puños que combinan bastante con skin de colores azules verdes amarillas y negras en este puesto tenemos a los puños garras de furia un diseño que me gusta bastante ya que son unas garras de felino que envuelven prácticamente todo el puño y parte del brazo además de que salen pequeñas explosiones de fuego artificiales y estas se hacen aún mayor cuando lanzan los golpes llegó a free fire el 9 de marzo del año 2023 combinable con bastantes skins de color amarillas rojos o negros los puños de escorpión llegaron en conjunto con el traje legendario de escorpión su diseño es bastante imponente prácticamente son como una versión mejorada de los puños daga ese color rojo carmesí lo hace resaltar bastante llegó el 11 de mayo del año 2023 en la torre de tokens como premio secundario el siguiente puesto se lo llevan los puños de fuego llegaron junto con la colaboración de triple a el 21 de abril del año 2022 son un poco parecido a los puños flameante solo que ahora el rojo fuego es mucho más intenso al momento de lanzar los golpes estos generan bolas de fuego que se esparcen por el aire unos puños que en lo personal me agradan bastante los puños cobras llegaron con el traje legendario cobra al igual que el arma mp40 y el traje la tipática de los puños fue la forma de la cobra la forma de la cobra envuelve a los puños completamente su forma viene siendo la cabeza de esta serpiente al momento de que lanza los golpes esta suelta un efecto como sónico llegando el 21 de febrero del año 2021 los puños de hueso llegaron el 18 de noviembre del año 2021 llegaron en conjunto con el traje legendario dio de bullá asimismo el diseño de los puños son de esta misma temática algo innovador es que al momento de lanzar los golpes sale el logo con las alas de este mismo traje combinable con cualquier skin amarilla negra y roja el siguiente puesto se lo lleva a los puños de duelo a mi parecer tienen una temática tipo musical lo puse en este puesto por el diseño que tienen los pequeños triángulos que envuelven el aura sobre toda la mano haciendo lo que se vea aún más llamativo incluso desde lejos se ven resplandecientes llegaron el 25 de agosto del año 2021 el siguiente puesto se lo llevan los puños fuerza de trueno llegaron junto con el traje y transformación de lobo algo que caracteriza a estos puños son su forma ya que prácticamente son unas cadenas que rodean las manos y brazos su aura está hecha de relámpagos y al momento de lanzar los puños las cadenas se abren formando un circo los puños llama congelada los puse por arriba de los antes mencionados su diseño siento que es superior además en especial su animación llegó el 24 de diciembre del año 2021 son unos puños en forma de cráneo o calavera su efecto sería que de ahí mismo salen unos copitos de nieve al momento que lanza los golpes estos copos de nieve se hacen aún más grandes la siguiente posición se lo lleva los puños míticos a pesar de que ya pasaron puños con la misma temática de dragones estos en especial están mejor diseñados son cabezas de dragones de color verde turquesa que están bastante imponentes al momento de lanzar los golpes estos dragones se hacen aún más grandes los puños llegaron el 24 de junio del año 2021 este puesto le pertenece a a los puños garra dracónica o también llamado los puños evolutivos ya que consta de 5 evoluciones para llegar a su máxima forma y tener las habilidades su diseño si bien en la forma básica no es la mejor de todas en su forma 5 es un diseño bastante imponente sobresaliendo de las manos garras azules con destellos dorados y un efecto de lo mejor que Garena nos ha traído hasta el momento llegaron el 19 de noviembre del año 2022 en este puesto se encuentra uno de los mejores puños que Free Fire nos ha traído hasta el momento llegó el 23 de junio del año 2022 en conjunto con la temática del traje legendario revolución algo que lo hace estar en este puesto es que contamos con dos puños en uno cambiando su apariencia de una a otra tenemos un rojo ardiente y un azul relámpago al momento de que lanza los golpes se alcanza a ver un pequeño efecto de lobo característico de esta temática unos puños que valieron lo que costaron en su momento muy pronto la temática si 있어 con una cumbre con una cumbre con una cumbre con una cumbre de lobo y evangelical me me con una cumbre